que son de tarea importante para este gobierno y consecuentemente también estaremos recibiendo las sugerencias o críticas que nos permite coordinar en forma rápida y oportuna para resolver algunos problemas de suma urgencia como a través de un compromiso que asumimos en la primera reunión para unanimidad, muchísimas gracias, entonces vamos a agradecerlo por esto y quiero remarcarlo porque es una experiencia de vida que todos los hombres en el centro de la isla estamos en esta vida y mañana tuvo que anular una concesión para el uso de agua para un proyecto de violencia con la parte de la estropecola y de manera que en relación al informe que ha proporcionado el Congreso de Samuel me parece afortunadamente que una ha avanzado en su estado adversa, su trasapado pero como único tema central porque la ventaja que tiene el proyecto Taducani en este momento es que no necesita el agua de la empresa de Angostur funciona perfectamente con el proyecto con el agua que viene realmente de Condoroma la oportunidad que nos está brindando los señores comerciistas, especialmente donde ya no pasa a hacer una primera representación del proyecto Taducani el cual es un proyecto de violencia Piero La Pastor en terrenos que comprende la provincia de Condesullos y la provincia de Cabaná terrenos que huaco y el caso de tierra yo creo que debemos ya ver la forma como terminamos esto he presentado un proyecto de ley de reversión de estos terrenos en forma conjunta y planificada podemos conseguir, es importante decirles el primer informe que hemos llegado a esta sala de sesiones a las 9 horas con 29 de la hora para tener una mayor coordinación con la costura y esto va a demorar 4 o 5 años más entonces estaríamos nosotros ganando 5 a 6 años en la generación de ley ha sido imprevista a mi me hubiera gustado tener un video pero lamentablemente no hay la forma de presentarlo en la cajada es cierto que tiene una serie de dificultades muchos de ustedes, los señores congresistas ya la conocen congresista Juan Carlos Segura no necesitan alguna oportunidad hay temas que están pendientes si no nos vamos a pasar en exposiciones nos vamos a pasar en exposiciones señor vicepresidente del gobierno regional señores consejeros y asistentes a esta reunión me hubiera gustado que 29 años 4 distritos que son áreas de influencia y parte integrante del proyecto mágico como soy Luta, Santa Isabel de Sivas quiero pedirle señores congresistas conjuntamente con los señores consejeros regionales a quien si nosotros les tenemos una enorme gratitud al Consejo Regional de Arequipa este fin de semana una visita al Valle de Sivas y sea en el lugar de los hechos que ustedes se convenzan de la realidad y no de muchas falsedades no está prestigio pero desde luego todos estamos aquí con el ánimo de trabajar siendo así vamos a pasar ya a lo largo de... Obrázquia, Cecocha, Aiquipí han podido apreciar el estado calamitoso en que se encuentra esta carretera esto por un lado y por otro en la medida que es importante que los congresistas también puedan ayudarnos a canalizar las iniciativas legislativas que se aprueban en el Consejo Regional es necesario manifestarles que con fecha 27 de marzo de este año mediante acuerdo regional 036 hemos aprobado una iniciativa legislativa para... La experiencia y la práctica como único criterio de verdad nos ha demostrado que la mejor forma de realizar un trabajo conjunto el Consejo Regional los congresistas y actualmente en la presencia de... En esta oportunidad quisiera reiterar mi pedido que no me he escuchado en ningún informe con respecto a la... a la reclasificación ¿Cómo van los avances de la reclasificación de la carretera AR-105 de nivel regional para ser declarada alquiveña hacia el proyecto ley que ha presentado el congresista Tomás Amundio que tiene que ver con la reversión de tierras al Estado y que luego será utilizada para la ejecución y creo que felicidad porque de modo unánime estamos aquí Consejo Regional y Congreso Célula y Peña reunidos en busca de mejores cosas yo quisiera en esta oportunidad plantear cuatro temas importantísimos el primero lo que hemos resuelto pero al parecer todavía hay mucho que hacer en ese tema sin embargo hasta lo de Taro Cani está amarrado un poquito a la ordenanza 105 por parte nuestra el Consejo Regional se está comprometiendo a la próxima sesión sacar el tema de la ordenanza 105 que se elaboran en instituciones superiores en condición de contratados muchos de ellos con 5, 10, 15, 20 hasta 25 años de servicios en esta condición nos hace saber que el 81 del total del personal que elabora en este nivel son contratados y en base a esta petición necesita la construcción de algunos vasos reguladores que faltan para poder tener un riego por goteo sin ningún inconveniente porque tendríamos agua de calidad para poder regar actualmente existen la Comisión de Regantes del AVE-1 que tiene expediente técnico aprobado para construir un vaso que ustedes tomen cartas en el asunto porque el precio normal del arroz estaba más o menos en 90 soles ahora está en 70 soles entonces por cada saco de arroz los agricultores están perdiendo 20 soles entonces quisiera que ahí se tomen cuenta para ver la posibilidad de que se pueda a través de una ley permitir la cartera saltada entre Vizcachani Sibayo Cicayani Belloma o Copaco esto va a permitir creo el mejoramiento de toda la red vial y que estos pueblos que están tan alejados puedan acceder creo que es un tema que debemos tocarlo en una vez de trabajo tanto congresistas como consejeros en coordinación con el gobierno regional Autodema de la PISPA en la empresa Tarucani porque sabemos que tenemos un déficit de energía y de leche en el año 2015 Arequipa cuando entra a funcionar la segunda etapa se rompe en lo que respecta a recursos y en lo que respecta a gestiones que se han canalizado a través de los ministerios y que están entrampadas entonces yo creo que es muy importante señores congresistas nos apoyen en esta gestión vamos a hacerle llegar foral en la sesión descentralizada que se va a llevar a cabo en la ciudad de Ñauca el día 7 de mayo que incluya en la jeta y permita la participación de los representantes del gremio de arroceros para exponer los que vengan en el caso de los damnificados se nombró una comisión en Autodema un miembro de la comisión va a hacer una presentación muy 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 rápida en el caso del proceso con el señor Robert Guajo el punto pasto el área registrada de 49 mil hectáreas del punto pájaro o conforme la anotación registral que el propio tribunal ha solicitado mantener bien cuarto punto y esto ya ha sido tomado también en una jurisprudencia por parte del tribunal constitucional la más sencilla posible la generación hidroeléctrica megavatios hora se produce kilovatios hora salen de una ecuación muy sencilla que es potencia kilovatios por quinto los fluidos se divide en metros cúbicos o litros por centímetros cúbicos y el caudal se expresa en metros cúbicos por segundo el proyecto integral más de Siguas comprende la optimización y cumplir sus compromisos financieros establecidos en los contratos de la mesa esta es la explicación más sencilla que lo que puedo dar sobre el tema técnico del involucramiento de la UCANI en los contratos de la mesa muchas gracias gracias ingeniero la optimización de la infraestructura viviendas y pernos de cultivos la civilización de suelos y aguas en el valle es una consecuencia del fenomeno anterior y hay que indicar que Quirca por ejemplo tiene problemas anteriores producto de reclamación la joya el efecto es la mala calidad de agua para el consumo humano de ganado y de abriadío el empobrecimiento de suelos uno dos el aumento del volumen de agua de licencia a favor de adjudicatarios autorizado por el ATDR en función a las licencias por datos de futuro tercero el mal uso del recurso hídrico en gran parte de las parcelas de la irrigación más las características topográficas e hidrológicas de la cuenta tributaria de la irrigación antes quinto punto exposición de los hay fundos de los valles que han sido beneficiados hasta con tres parcelas les mencionó un par de casos el funeral con código 186 código de homenaje en Quirca adjudicado por la parcela 247 de la sección A la semana pasada se cerró aquí en un año constitucional se hizo una entrevista al doctor Oscar Piola presidente de una constitucional y él refirió que lo que debía hacer Autodema fue proceder a una expropiación de esos terrenos que hubieran evitado que a través de esta sentencia finalmente se establezca la reversión y que retorne a los antiguos propietarios del público y de la prensa también creo que se ha convertido ya un modo superante y muy efectivo la reunión entre constitucionales y los parlamentarios lo que hacíamos en los meses antes nosotros como bancada muy unida por cierto a diferencia de otros periodos no sé cómo necesitan por Arequipa tratar de manejar los temas macro para el desarrollo de Arequipa junto con el gobierno regional creo que ese nuevo método de trabajar hay ya sin dificultades hasta la última tribunal constitucional también del estudio definitivo y con la problemática destinada ahí se va avanzando pero ese tema termina siendo radical y ahí tengo una primera pregunta ¿cuánto de la extensión prevista para el proyecto Majes Iguas está involucrado dentro de la extensión del jarruano el porcentaje es el de afectación el tema del tribunal constitucional no hay nada que discutir de toma de decisiones de mecanismos de compensación buscar un escenario donde todo jale porque en el escenario actual todo pierde esa tierra va a seguir sin valor y Majes Iguas no camina para adelante entonces tenemos que convertir esa realidad con una sesión de tierras a favor del proyecto esas tierras van a cobrar un valor urbanístico para desarrollo pero por lo menos hay dos familias que demandan de la ciudad una familia bizarra creo fiel y otra familia básica uno de los casos está ahí en la vía judicial ya tenemos claridad tenemos que tener absoluta claridad cuál es el destino de esas dos familias que vienen de mandado ya el tribunal constitucional fijó posición es precedente vinculante además que ya viene de precedentes anteriores entonces ya sabemos que hay alguna acción judicial de por medio y no es acción judicial de oficio porque acá estamos acostumbrados a las entidades públicas y burocráticas de oficio de verdad hoy sí ya hemos perdido pero no tenemos que seguir apelando tenemos que tener el análisis jurídico no desde el punto de vista de uno o dos o tres años les vuelvan a dar la razón Arequipa y el sur requieren generación de energía entonces si no es bien tal vez hay que hacer acotar una alianza una alianza público-privada de gasa acotar un cambio o finalmente el Estado no tiene por qué ser el protagonista de la generación eléctrica finalmente que gasa en todo caso si ahora viene esta resolución más bien el problema va a radicar en que quienes se asentaron en terrenos entre comillas supuestamente ajenos ¿quién paga? en todo caso aquí he visto también el expositor en todo caso tendría que ser un justificio el precio pagado por el estaba el ingeniero ¿quién va a hacerlo? o sea ese estudio que el gobierno regional propone de Tarucani ¿quién va a hacerlo? segundo aparentemente no están los técnicos muy convencidos de los de Tarucani y tendríamos que de 1.576 hectáreas es el área total es lo que se va a desarrollar en la primera segunda etapa y el área de recién eso es así el tema a que refiere la sentencia del tribunal constitucional es a 49.000 hectáreas que están comprendidas entre Camaná y Quilca por ahí Juan Carlos me dice que no tienen valor esas tierras ahora con la ejecución de la carretera costanera tienen un valor inmenso lo que yo no me explico y sinceramente fácil mala suerte que no hemos podido tener esa ayuda sin embargo creo que nuestra preocupación si tiene que ir y ahí coincido plenamente como dijo que debiéramos preocuparnos más bien por los otros problemas el tema de lo que es Tarucani dos preguntas concretas número uno cuando en el año 2010 Autodema formuló oposición a Tarucani que al parecer ya estaba todo un lado y sacramentado insisto mostrándonos si descuido negligencia o que pasó nuevamente perdemos una acción que nos declara improcedente la oposición formulada por una negociación final de alguna ponerse de acuerdo porque inclusive ese tema ya está ahí el consejo regional fue expuesto y por lo menos nuestra comisión también está esperando que puede ser como fíjico el presidente regional por su intermedio señor presidente ahora el doctor Oscar Urión ha hecho una entrevista televisiva que he podido ver referente a la a la solicitud de aclaración por parte de Autodema ha manifestado que él no tiene nada que aclarar que todo esté en la sentencia que él no es el técnico para saber cuál es el polígano de 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 límites del terreno de su amigo Guajo Menéndez que es un tema totalmente técnico entonces eso es por una parte el especialista legal Murillo Muñoz Carranza Murillo Muñoz Carranza en Lima donde hay una resolución del 30 de enero del año 2013 que dice se dispone conceder a Tarrucani Company la medida cautelar solicitada en consecuencia se ordena que el gobierno regione de Arequipa y la Autodema para que institucionalmente o a través de cualquiera de sus autoridades funcionarios y o empleados en general se abstengan de cualquier acción o conducta mediante la cual directa o indirectamente pretendan impedir construir perjudicar perturbar o promover la perturbación del dinero al no poder generar energía eléctrica porque cuando salga la costura será de 4 a 5 años y mientras tanto ¿qué hacemos? por lo que solicito señor presidente ojalá que podamos en un momento tener una mesa de trabajo el tribunal constitucional pertenece al predio finca rústica denominado pájaro bobo segundo se va a restar económicamente a los colonos que han adquirido estas tierras si es que a la asignación de energía de las centrales hidroeléctricas de Utah y Yulia previstas por el proyecto Majes pregunto Autodema ha emprendido acciones legales contra la empresa Tarucani allí creo que siempre es posible buscar alguna solución de consenso que pueda comunicarse el tribunal en la ejecución de la sentencia del túnel fijándole con un acuerdo cuáles son nuestras conteras mientras está vigente esta sentencia está vigente y la tenemos que recortar explicación de enormes efectos especiales ese es un tema de sumo cuidado pero por eso lo haríamos que nuestros señores y señores y congresistas puedan efectivamente tocar este tema con mayor amplitud la empresa Tarucani tiene esta concepción para usar los 17 metros cúbicos de Condoroma y potenciar los otros 17 de Angostia con los primeros 17 y 27 menos produzca los 515 520 560 de lo que tiene proyectado y que para eso que para eso es fundamental que la información es fundamental